hola cómo están increíble segundo vídeo consecutivo en dos días consecutivos ese hace mucho que no lo hacía y me pone muy contento vamos a arrancar antes que nada este vídeo se lo voy a dedicar que se lo merece hace muchísimo por su generosidad por estar siempre ahí compartiendo los vídeos que subo y difundiéndolos y con palabras de aliento este vídeo se lo voy a dedicar a laura w ok ella sabe quién es muchos saben quién es va dedicado a ella un beso grande laura espero que te guste el vídeo vamos a seguir con intensamente hablamos o hablé del error de intensamente ayer en el vídeo de ayer hoy voy a hablar de lo que se puede aprender de intensamente así que vamos rápido a la presentación que va a acompañar mis palabras de ser pequeño nunca me tengo que olvidar de hacerme pequeño y vamos a la presentación de cómo aprovechar intensamente recordemos para los que no la vieron en esta película de pixar disney es el mundo visto desde lo que pasa aquí adentro en personajes que representan las emociones entonces tenemos aquí la alegría el temor el enojo el desagrado o el asco y la tristeza como las cinco emociones primarias se podría decir estas son las emociones que supuestamente en la película recortan como modelo y lo generalizan a todos los seres humanos todos tenemos estas emociones este equipo de emociones que son los que nos ayudan adaptarnos a las situaciones que nos tocan vivir están todo el día trabajando para eso aquí las vemos son las emociones de la protagonista estas son las emociones de la madre y estas son las del padre porque les muestro esto porque nuevamente les voy a repetir lo que les dije en el vídeo de ayer en cada equipo de emociones de cada personaje en esta película están las mismas emociones pero con pesos distintos con importancia distinta con roles jerárquicos distintos en el caso de la protagonista la emoción la emoción principal la que marca el tono emocional el temperamento de esa persona de la protagonista es la alegría supuestamente esta persona es positiva alegre ve el mundo primero a través de los ojos del optimismo la alegría la positividad tiende a ver primero las oportunidades y el aspecto positivo de las cosas su temperamento optimista entusiasta alegre tiene las otras emociones tiene las otras emociones pero su inclinación es hacia la positividad el optimismo el entusiasmo la alegría hacia ver la el los datos positivos de cada situación los aspectos positivos en el caso de la madre vemos que la líder la que está aquí es la tristeza con lo cual podemos inferir que el temperamento de la madre su inclinación natural su reacción natural los ojos a través de los cuales del mundo son los ojos de la tristeza de algún tipo de melancolía ese es el tinte el tono emocional de esta madre el temperamento tiene las otras emociones que seguro juegan su papel y brindan la información que le tienen que brindar a esta persona pero las reacciones iniciales la manera en que primero el mundo es de acuerdo a la lógica de la tristeza la melancolía un temperamento distimicón se le dice la distimia es como una depresión leve y crónica en el padre que es el de aquí abajo el líder es el enojo con lo cual podríamos inferir que tiene un temperamento preponderantemente colérico colérico irascible paranoide no estar siempre a la defensiva esperando ataques con una postura de defensa y contragolpe siempre viendo lo que es injusto lo que lo que me merezco lo que no y reaccionando con agresividad haciéndome ese lugar en el mundo y autoafirmándome están las otras emociones juegan también su papel brindando la información que tiene que brindar pero el temperamento el tono emocional preponderante y la lógica a través de la cual ve el mundo es la del enojo muy bien se entiende eso nos pasa a todos así que pregúntense cada uno de ustedes que están ahí ¿cuál es la emoción que les presta a ustedes su lógica para interpretar el mundo? ¿cuál sería su temperamento? ¿cuál es el color del cristal a través del cual ustedes ven el mundo? el de la tristeza, el del enojo, el del miedo el miedo puede ser también un líder, un jefe del equipo y uno ve el mundo a través de los ojos del miedo y la ansiedad y la inseguridad viendo un mundo peligroso y estando siempre alerta y muy evitativo quizás esto es un modelo bastante básico simple ya que quizás hay personas que sí pueden tener un temperamento que está puramente relacionado con una emoción pero también se puede dar que sea una fusión, una combinación que reúne proporciones de dos emociones quizás y las otras acompañan con papeles secundarios en el caso de la niña la alegría es la que manda, es la que presta su lógica para abordar el mundo para entender el mundo y para reaccionar frente a las demandas de la realidad con lo cual en la lógica de la alegría del temperamento optimista entusiasta y positivo la tristeza no tiene cabida en la lógica de la alegría donde hay siempre un fundamento, una razón que explica de muy buena manera por qué tenemos que ver las cosas de manera positiva por qué tenemos que ver el lado bueno de las cosas por qué tenemos que seguir intentando y pensar una solución y pensar que podemos no hay chance para la tristeza con lo cual la alegría interrumpe todo el tiempo la tristeza cuando se quiere expresar la tristeza queda relegada resentida y empieza a mandarse macanas lo que comúnmente en terapia o en la psicología barata y zapatos de goma se llama empieza a boicotear desde ese resentimiento que tiene quiere hacer algo, quiere expresarse la alegría siempre le interrumpe porque nunca ve razones para estar triste desde su lógica de la alegría y la positividad entonces la tristeza desde ese lugar de inactividad de no estar integrada en el equipo de no sentirse útil empieza a mandarse macanas y de eso se trata un poco la película que al final para resolver este desequilibrio entre una alegría omnipresente que quiere abarcar todo que quiere estar en todas que quiere dirigir todo y que no le da lugar a la tristeza y una tristeza que no trabaja y que no brinda la información útil que puede brindar cuando corresponde al final se logra que la alegría se dé cuenta que la tristeza es necesaria y que es obligatorio en algunas situaciones pasar por la tristeza darle lugar a la tristeza y que se exprese para luego volver a ser feliz si la tristeza no se expresa no nos damos cuenta de que necesitamos consuelo contención ayuda que nos reconforten que estén con nosotros que nos dejen solos que que no nos damos cuenta que perdimos algo que era importante para nosotros ¿cómo se compensa eso? es muy difícil el trabajo que tenía que ser la alegría y las otras emociones para sobrecompensar la falta de expresión de la tristeza genera desequilibrios que que empiezan a complicarle la vida a ese ser a esa persona lo mismo puede pasar con cualquier emoción imagínense siempre si el líder es la tristeza y durante mucho tiempo en la lógica de la tristeza no hay cabida para la alegría no hay razón de ser para expresar alegría en la lógica de la tristeza es una lógica muy derrotista y pesimista hiperrealista viendo el lado más crudo y pesimista de la realidad no demasiada realidad no hay lugar para la alegría gente tal vez cínica no hay lugar para la alegría la alegría se siente relegada y de alguna manera se genera un desequilibrio que a la persona le trae problemas el trabajo es incorporar integrar a la alegría al funcionamiento de la dinámica emocional de esa persona y puede suceder con cualquier emoción cualquier emoción si el enojo es el que manda tal vez haya otra emoción que es la que queda relegada y la que se quiere expresar y hay otras que trabajan de más para sobrecompensar lo que esa otra no trabaja ok el miedo cuando el miedo trabaja de más porque uno ve todo a través de la lógica del miedo tal vez el enojo nunca trabaje tal vez la tristeza nunca trabaje tal vez la alegría nunca trabaje y hay que ver la manera de integrarlas ser ese era el piloto automático al que hablamos de ayer que cuando no somos conscientes del funcionamiento de nuestra mente de cómo cuál es nuestro temperamento qué emoción es la que nos presta su lógica para abordar el mundo de qué manera se relaciona con las otras emociones con cuáles se siente más cómoda mi temperamento a cuáles interrumpe y no deja trabajar cuando no somos conscientes de eso estamos en piloto automático y trabajamos nosotros para las emociones y no las usamos a ellas para obtener su información para adaptarnos a la realidad y ver qué decisiones tomamos se entiende ellas deberían trabajar para nosotros y no para ellas cuando estamos en piloto automático que no somos conscientes de qué pasa ahí adentro la que tiene el mando es la emoción que nos presta su lógica para ver la realidad y ella dirige la orquesta cuando eso no corresponde la orquesta la dirigimos nosotros ella y el resto de las emociones son los músicos que tienen los instrumentos para tocar la música que nosotros queremos nosotros no somos el músico todos somos el director de la orquesta este para ser el director de la orquesta necesitamos conciencia pasar tiempo con nuestra mente prestando atención para sacarle la ficha para ver esa dinámica que se muestra también en la película se ve claramente como la emoción que es como la jefa del equipo interrumpe a la emoción que cree que no tiene razón de ser que no puede aportar nada útil que va a arruinar todo hay que ser consciente de esa interrupción y tratar de dejar de hacerlo empezar a conectar con esa emoción que no expresamos y empezar a expresarla de maneras adaptativas y funcionales aquí cuando nuestro temperamento esa lógica que predomina la manera de abordar e interpretar el mundo eso que nos da la reacción primera frente a las situaciones nos empieza a complicar la vida cuando nuestro temperamento si somos extremadamente tímidos vergonzosos, miedosos o coléricos nos empieza a traer o depres o demasiado alegres y optimistas eso nos empieza a jugar una mala pasada nos empieza a traer consecuencias negativas podemos corregirlo no estamos condicionados a seguir siendo toda la vida de una manera la personalidad no es una cadena que nos ata y nos condiciona a ser siempre de la misma manera la personalidad es una construcción que tiene una parte biológica una parte psicológica pero no necesariamente nos ata la conciencia nos libera la conciencia ponernos en el lugar del director de la orquesta aquí nos libera de esas cadenas y nos brinda la posibilidad de elegir y la metáfora que se ajusta más a esto es cómo ser bilingüe supongamos que somos predominantemente ansiosos inseguros y vemos el mundo a través de la lógica de la inseguridad y la ansiedad y el catastroficismo y el alarmismo y ya nos complica cómo hacer para cambiar para actuar de otra manera la lógica de la inseguridad genera un conjunto de hábitos mentales ya sea de reacciones de pensamientos de interpretaciones de impulsos a actuar y de acciones todos esos hábitos se pueden dejar de hacer y construir un hábito nuevo y es como la lengua nuestra lengua materna es un conjunto de hábitos cuando aprendemos una segunda lengua tenemos que construir nuevos hábitos hasta que se automatizan esos nuevos hábitos esa lengua es la que primero sale pensamos en esa soñamos con esa la lengua materna no muere no desaparece sigue ahí tal vez sus conexiones están más débiles pero sigue ahí nunca va a desaparecer pero nosotros hablamos pensamos soñamos todo el tiempo en otra lengua que construimos voluntariamente con mucho entrenamiento mucha repetición mucha práctica a nuestro temperamento con el que nacimos lo vamos a tener siempre pero podemos construir los hábitos ya sea de pensamientos de reacciones de acciones de la persona que queremos ser y dejar de estar condicionado por ese temperamento que nos fue dado de nacimiento para empezar a actuar guiados por nuestros valores por quien queremos ser esa libertad para elegir actuar según quien queremos ser y construir los hábitos que nos van a llevar a ser la persona que queremos ser nos lo da la conciencia la conciencia ok eso podemos aprender de intensamente me despido perdón tengo una tos me despido con estilo me despido con estilo y en galo grande Laura W este video fue dedicado a vos espero que te haya gustado hasta el próximo video que va a ser ahora no más que lo voy a hacer ahora que aprendemos de Kung Fu Panda chao